Vecinos de la Ciudadela La Castellana nos invitaron a visitar su barrio. Aquí les preocupa el mal estado en que se halla la calle Bernardo José, junto con la intersección a la Ernesto Che Guevara. Por evitar los baches nos cuentan que algunos conductores optan por subirse a las veredas, constituyendo un peligro para los peatones. O sea, alguien está ahí en la vereda, me atrapa en un carro, porque no es por ahí la carretera, por la vereda. Es un problema que ya mantenemos hace algún tiempo, y los mismos moradores hemos tratado de, con materiales, con algunas cosas que tenemos, cuando hay mantenimiento de las casas, tratar de cubrir esto. Hemos acudido, digamos, a personeros del municipio que hacen obras y reparan las vías colindantes, como es la González Suárez, pero ellos a veces dicen que tienen que hablar con tal ingeniero, ¿dónde están? No los encontramos. A esta preocupación se suma la de un largo terreno baldío, lleno de maleza, basura, escombros y roedores. Incluso esto propicia otro tipo de circunstancias, porque, por ejemplo, hay a veces, ya que en las noches vienen jóvenes y se ponen aquí a beber, se ponen a... Justamente es por el abandono que tiene esto, y usted ve, no es iluminado tan... También iluminada esta zona para que vean. Es que los moradores me han dicho, los vecinos, que esto es del municipio, que aquí han tenido pensado hacer un parque. En el verano se seca esto, inclusive en la ocasión anterior hubo una emergencia, aquí tuvieron que visitar a los bomberos porque se dio un flagelo que toda esta zona empezó a incendiarse. En torno a la seguridad esperan se pueda controlar a eventuales vándalos que manchan las paredes de las casas. Con grafitis, señalan. La policía, no sé, muy rara vez creo que se da una vuelta por aquí o cuando uno se les llama acuden. Esperan los vecinos poder unirse y recibir la visita de representantes de la municipalidad a fin de coordinar estas mejoras requeridas. Han programado reuniones para venir acá y no han venido los del mismo municipio. En febrero de este año convocaron para unas reuniones, pero ha sido para ver arreglando el parque que hay acá atrás. Pero de la calle no mencionan nada. María Isabel Peña, Telediario.